Hola, muy buenas noches gente ¿Cómo andan todos? Sí, venía Julio, venía con nosotros de estar acá, acompañando acá la noche de la clase con una buena causa, ¿no? Y le agradezco a cada uno que está acá, haciendo el aguante a esa causa importante Y este es el primer saludo Se los invito a ustedes, gente Y viene, así es, avante Avante, metales, tenemos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!